bienvenidos a ver ya viste el vídeo porque mi xiaomi está lento esta es una pregunta que veo mucho en los usuarios tales nuevos de estos dispositivos y la realidad es que es una pregunta bastante amplia en este vídeo vamos a llamarlo parte 1 te voy a decir unas de las principales razones por las cuales tu celular está lento y al menos en esta parte vamos a hablar más de cosas que el usuario puede hacer para mejorar eso digamos que tienes un poco x3 nfc que tienes un redmi note 10 que tienes un redmi note 9 que tienes cualquier dispositivo de la marca de xiaomi y sientes que tu celular está un poco lento bueno lo primero que debes de revisar es cuánto espacio tienes disponible en la memoria interna yéndote a ajustes acerca del dispositivo y revisa cuánto almacenamiento tiene disponible muchas veces tenemos nuestros equipos con prácticamente el límite de almacenamiento ocupado esto va a ocasionar sí o sí que tu dispositivo se sienta más lento porque digamos que el almacenamiento imagínate lo que es como una no sé como una cajonera llena de diferentes huecos que sería tu memoria vacía mientras más cosas le metas ahí y la atasques pues obviamente se hacen más pesados esos cajones para poder acceder a ellos es más información entre la que tienes que buscar es una analogía muy muy sencilla la verdad pero afecta bastante que tu dispositivo esté con la memoria prácticamente a tope haz la prueba si tu equipo está un poco lento y tienes la memoria muy muy llena elimina cosas que ya no necesitas y no me vengas con que todo lo ocupas en solar la mayoría de nosotros tenemos 2 3 4 5 gigabytes de archivos basuras ahí dejados en los celulares así que te invito a que hagas una limpieza general de tu equipo revisa todos los archivos bordo lo que no ocupes lo que se ocupa espero que ya no tengas que estar cargando ahí como muchas personas tras un año tienen mil dos mil fotografías guardadas en su móvil unos cuantos vídeos decenas cientos pues cómprate una memoria externa no sé de bastante almacenamiento y cada año o cada que esté lleno tu almacenamiento pasa todas las fotografías y vídeos a esa memoria externa y guárralas ahí digamos que tu celular sólo es una manera de tomarlas guardar hace un tiempo en lo que las pasas a tu memoria fija un disco duro externo tal vez eso hace eso si sientes delante de tu dispositivo y después revisa cómo se comporta eso sí después de que hagas hayas limpiado el almacenamiento te invito a que lo apagues por completo no que lo reinices apágalo por completo y enciéndelo de nuevo deja que cargue todos los programas y empieza a utilizar estoy casi seguro que vas a notar un cambio una mejoría tu equipo va a estar bastante bastante mejor te lo digo y lo he experimentado básicamente en cualquier dispositivo que he probado de equipos de sony de samsung de nokia de real me de todos estos y créeme que siempre que el almacenamiento está acercándose al tope el dispositivo se empieza a sentir bastante bastante lento aquí mismo en mi dispositivo por ejemplo este galaxy s 10 que están viendo pues hay ocasiones en que lo llevo al prácticamente al límite del dispositivo en este caso es un dispositivo de 128 gigabytes de almacenamiento interno es un galaxy s 10 y de nuevo hay ocasiones en las que si siento que el dispositivo se está quedando un poco más lento un poco más como que tarda todo en cargar cuando antes no lo hacía así que en este caso pues me vengo a los ajustes busco dónde están los controles de mi dispositivo y pues revisar el almacenamiento y borro las cosas que ya no necesito tener y esto sí que me ayuda a sentir una mejoría en mi dispositivo entonces te invito a que hagas eso revisa si tu almacenamiento está muy muy lleno y si es el caso vas a ver que al pues hacer esta limpieza vas a sentir una mejoría en tu móvil este fue el vídeo parte 1 es una de las cosas que puedes hacer sí o sí ahorita mismo para sentir una mejoría mañana vamos a hablar de otras cosas que hacen lento a tu dispositivo creo que va a ser una serie de unos tres o cuatro vídeos porque la realidad es que los dispositivos se alentan por muchas muchas razones pero cada una tiene cierto ángulo al que puedes llegar o por el cual le puedes llegar y mejorar esto para que no tengas tal vez que cambiar tu celular si todavía te gusta dicho eso es todo por el vídeo gracias por haberlo visto dale like si te gustó si te ayudó si te sirvió compártelo con algún amigo y suscríbete al canal con el botón rojo que tenemos aquí abajo activa las notificaciones con la campanita que quedan del otro lado así te voy a avisar cada que tengamos un vídeo nuevo en el canal es todo por este y te veo muy pronto con más vídeos aquí en dertic tv